Siempre que hablo sobre el estrés, como lo he explicado en mis videos sobre el estrés, hablo que el cortisol se sube. Inclusive, el cortisol le llaman la hormona del estrés. Tiene una mala fama, mucha gente dice, no, qué malo tener el cortisol elevado y por eso a veces se exceden en los adaptógenos y eso no se trata. Todas nuestras hormonas son necesarias para todos los procesos en nuestra vida. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios y todo está diseñado para una función en específico. Pues el cortisol nos ayuda a responder ante el estrés. En este video les voy a hablar todo sobre el cortisol. Los fenómenos de estrés, de traumatismos, de desgaste en nuestro cuerpo están en el día a día de nuestra vida cotidiana. Pero entonces nuestro cuerpo se inflama continuamente, pero también nuestro cuerpo tiene unos mecanismos de desinflamación naturales. Están dados por la glándula suprarrenal, que es una glándulita pequeña que queda en la parte superior del riñón. Ella produce cortisol, que es un antiinflamatorio natural. En base al cortisol se empezaron a inventar corticoides, que ya es otra cosa. Son similes al cortisol, pero de manera sintética y mucho más poderosos, que lo que hacen es desinflamar a las malas al cuerpo, olvidándose de los mecanismos naturales de bioregulación. Si nosotros no tuviéramos cortisol, como ocurre en muchos pacientes que han recibido mucho corticoide, que resulta que empiezan a tener una insuficiencia de la glándula suprarrenal y no producen corticoides. Dentro de los síntomas más comunes está que el paciente está dolorido, está cansado, inclusive se puede bajar la hormona tiroidea y puede haber un hipotiroidismo por bajo cortisol, hay baja energía, hay un nivel de testosterona baja, que en el caso de los hombres puede influir en un bajo apetito sexual, impotencia, eyaculación precoz, se disminuye mucho la libido. Y en muchas pacientes hay una fibromialgia, que es una enfermedad que también tiene un componente autoinmune, en el cual consiste en que el cuerpo empieza a tener una inflamación intensa en los tendones del cuerpo dado o por problemas autoinmunes o porque tenga un problema del cortisol muy bajo en el cuerpo o una insuficiencia adrenal o al contrario, elevadísimo el cortisol, lo cual es una de las causas que se tiene que investigar a través de exámenes de cortisol y el examen ideal para saber cómo es el cortisol, es el cortisol en saliva en la noche, idealmente a las 11 de la noche y hay laboratorios en ciudades grandes donde se puede hacer este examen y nos puede a los médicos dar un valor muy confiable. El cortisol en orina y el cortisol en sangre no es tan confiable. Ya cuando el cortisol está muy elevado, ahí también hay problemas. Resulta que cuando se eleva el cortisol, aumenta la proteolisis, o sea que empiezan a destruirse nuestros músculos y empieza a haber gluconeogénesis que no es saludable bajo la circunstancia de un cortisol elevado, haciendo que mi cuerpo produzca glucosa a partir de proteína. Esto es algo delicado y tenemos que evitarlo. Y esto se causa por mucho estrés o por exceder mucho al cuerpo de ejercicio, como ocurre con muchos pacientes deportistas extremos o que hacen mucho fitness. Al tener elevado el cortisol, también se elevan los niveles de glucosa, como ya lo expliqué. Y esto puede aumentar la resistencia a la insulina, la prediabetes y la diabetes, que son enfermedades que son muy delicadas y que tienen una fuerte relación con el estrés, con el cortisol elevado y obviamente con una alimentación inadecuada. Y otra cosa que eleva mucho el cortisol es no dormir bien. Mientras dormimos, todo nuestro sistema endocrinológico empieza a balancearse, empieza a haber homeostasis. La persona que no duerme tiende a tener el cortisol elevado y se despierta agotado, cansado y estresado. Por eso ustedes miren los videos sobre el sueño porque es fundamental para nuestro cuerpo. Entonces, en pocas palabras, tener elevado el cortisol es tener el sistema simpático elevado o una simpaticotonía, que lo pueden ampliar más en mi video sobre el sistema simpático y parasimpático, los dos extremos de nuestro cuerpo. Y cuando mi cuerpo produce mucho cortisol, está muy estresado, también hay un síndrome de inflamación crónica de bajo grado que pueden ampliar más en mi video, que esa es la causa y también es la consecuencia del cortisol elevado. Pero, ¿qué podemos hacer cuando tenemos el cortisol elevado? Recordemos que el cortisol es derivado de las grasas. Una dieta cetogénica biológica, que es la que yo recomiendo, va a ayudar a que mi cuerpo produzca y module más fácilmente las hormonas. Y al modular bien mis hormonas, vamos a tener un sistema inmunológico excelente contra infecciones, que pueden ampliar en mi video sobre las infecciones y el sistema inmunológico. Y de la misma manera, hay productos naturales que son súper buenos, dentro de ellos está la sábila. A mí me encanta la sábila porque tiene muchos aminoácidos, dentro de la glutamina, que se encuentra baja y deficiente en los problemas de cortisol en nuestro cuerpo. Otra recomendación es el regaliz, el cual hay varios tipos de regaliz, por eso yo no le recomiendo que lo utilicen cualquiera, porque pueden escoger una especie de regaliz que no sea tan beneficiosa, inclusive le puede generar problemas. O, consuma más alimentos adaptógenos, que van a servirle para que usted pueda modular naturalmente su estrés, sin necesidad de medicamentos, y de una manera más rápida y confiable. Y es clave dormir bien, sigan los consejos para dormir bien, y de esta manera, con toda seguridad, usted va a estar muy bien de salud. Y si ustedes me dicen, ¿qué dieta es la ideal? Yo les digo, la cetogénica y la dieta antiinflamatoria, que pueden ampliar en mis videos con ese nombre, y son claves para tener una excelente salud. Si les gustó este video, regálenme un me gusta, compartan nuestros videos, suscríbanse a mis dos canales, Dr. Javier en médico alternativo, y Dr. Javier en naturales y saludables. Si a ustedes les interesa una consulta médica virtual, donde les mandaré, o medicamentos homeopáticos, o medicamentos naturales, o vitaminas, minerales, o liguelementos, que los pueden conseguir ustedes en su país, sin fórmula médica, les voy a mandar exámenes de laboratorio, para saber exactamente qué es lo que usted tiene, les voy a mandar jugos verdes específicos para su caso, alimentación específica para usted, y lo más importante, el contexto emocional. Le pueden dar clic aquí abajo, o me pueden escribir por WhatsApp y yo con mucho gusto, lastimosamente no he tenido tiempo para responder todas las preguntas que ustedes me hacen, pero espero tenerlo para así poderme dedicar mucho más a ustedes. Quedamos así, Dr. Javier en medicina y bienestar a su alcance.